Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a la distancia, a todos nuestros brinautas, porque una vez más Dios nos permite acompañarles con un tema en arquitectura, en interiorismo, en paisajismo, para todos ustedes. Para nosotras es un gusto, de verdad, cada semana traerles un nuevo motivo, un nuevo pretexto para poder encontrarnos en esta plataforma. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, Amalia, muy bien, gracias a Dios, y bueno, muy contentos, ¿verdad?, de poder estar un miércoles más con ustedes. Súper agradecidos por todas las respuestas lindas que hemos tenido del programa, los comentarios que nos ayudan a compartir, y bueno, que poco a poco nos vamos a ir posicionando, ¿verdad? Vamos a ir llegando a más personas para poder brindarles bienestar a través del diseño, que es tan importante a través de la arquitectura, y más en estos tiempos, ¿verdad?, en los que estamos, pues, confinados. Entonces, súper agradecidos nuevamente con la oportunidad que nos da Voces por María Calle, y un tema lindísimo, Amalia, el día de hoy. Sí, de hecho que sí, y además eso me parece muy funcional también, porque las terrazas, bueno, no siempre tenemos de verdad en las casas, y eso es una realidad con la que debemos vivir. Sin embargo, cualquier, sin embargo, cualquier campito, cualquier pedacito de patio, cualquier orillita que tengamos al final de la casa, se puede convertir, ¿por qué no?, en el espacio más rico donde decíamos estar, porque de pronto podría reunir a la familia, de pronto podría ser el lugar donde yo extienda el hogar. Es que es eso, o sea, es una extensión, por eso insistimos en que la terraza no la veamos como el apéndice simplemente, ¿verdad?, de un espacio arquitectónico, sino que más bien es el elemento integrador. Vean ustedes esa primera imagen que les traemos, la belleza. Claro, ahí, ahí, estamos hablando de metros cuadrados, y eso también es una realidad, si se puede, pero también les vamos a mostrar ahora algunos ejemplos. En un balconcito yo puedo tener mi remanso, mi espacio más rico, ¿verdad?, y son, pueden ser dos metros cuadrados, pero bien, armoniosos, Karen, que es lo que nosotros buscamos para todos nuestros virnautas. Así es, totalmente. Este espacio nos encanta porque las terrazas nos pueden proporcionar una sensación tan distinta, ¿verdad? Estando dentro de nuestros hogares puede tener un montón de funciones, ¿verdad?, no solamente el convivio, sino se puede convertir en un área de trabajo, en un área de descanso, en un área de aprendizaje, ¿verdad?, para los más pequeñitos. Está demostrado que, por ejemplo, la enseñanza es muchísimo más provechosa, si estamos en un contacto con la naturaleza, o estamos en un contacto con un ambiente exterior, entonces, también es súper importante aprovecharlas, ¿verdad?, no solamente para la carne asada, como se ha encasillado la terraza. No, al contrario, es todo un punto focal, digamos, en actividades, en sensaciones que tenemos que aprovechar y saber explotar. Por supuesto, fundamental en lo que decís. Y yo noto algo, digamos, en los últimos desarrollos de condominios que se están haciendo, incluso de vivienda horizontal, también, o vivienda también vertical. Es decir, todo lo que se está haciendo ahora, la nueva mentalidad, el nuevo concepto de llevarnos esa área social, ya no ingresamos por el área social, que era el concepto de zonificación que comentábamos en algunos programas anteriores, que era lo que se esperaba de una vivienda, ingresar por la zonificación del área social. Ahora más bien lo estamos trasladando al fondo, ven ustedes, que ingresamos por la cocina, por el área de trabajo, y para descansar, el relax y todo, y la parte social, la parte lúdica, la parte del juego, la convivencia, el compartir la comida, compartir una bebida, eso quedó al fondo para poderlo, si se quiere, integrar con el pedacito plato que tengamos, con cualquiera que sea, pequeño, mediano o grande, la terraza es esa extensión de la sala también, ¿verdad? Entonces, eso nos parece que también es una forma de economizar metros cuadrados, y por qué no también trasladar el comedor. En este ejemplo que estamos viendo, estamos trasladando el comedor a la terraza, y eso también es muy apropiado, si es que lo podemos hacer, y ustedes en sus hogares pueden a lo mejor hasta tomar esa decisión, qué rico, vámonos, llevémonos el comedor a la terraza, perfectamente, maravilloso, cambiamos los esquemas. Exacto, y ya lo tenemos, ¿verdad? Es que ese es el tema, muchas veces, un espacio tan cerrado, ¿verdad? Como tiende a ser un espacio en condominio, y demás, la terraza al final de cuentas no la utilizamos, la desaprovechamos, y como dice usted, ¿cómo podemos utilizarla más constantemente? Bueno, pasemos el comedor a este espacio, qué rico, ¿verdad? Poder la hora de almuerzo, ahora que estamos en teletrabajo, hacerla en la terraza, ¿verdad? Tener una experiencia distinta. Y entonces adentro podemos ambientar también, utilizando el área que tampoco es tan grande, por ejemplo, el comedor, en otra actividad, en otro espacio, que también puede ser de convivio, puede ser de oficina, como hablábamos la semana pasada, entonces, es multifuncional, ¿verdad? Aquí, este espacio, bueno, tenemos la famosa pérgola, ¿verdad? Que es muy característica de las extensiones para terraza, que nos da como esa sensación de apertura, pero también nos delimita, ¿verdad? Un poco el espacio. Esta, como tal, pues es un área bastante grande, ¿verdad? Es una terraza bastante extensa, pero podemos darle diferentes usos. Es súper sobria, ¿verdad? También algo importante, con las terrazas de acuerdo a la cantidad de luz que vaya a recibir, así tenemos que escoger la tela, ¿verdad? Del mobiliario, o el material, asegurarnos que realmente sea para exteriores, porque si no vamos a ver un desgaste muy rápido en cuanto a colores y, ¿verdad? Y a texturas, pero esta terraza nos gusta muchísimo porque es súper amplia. Súper, sí. El requiso, ¿verdad? Da también esa sensación rica de calidez, entonces, este fue como el primer ejemplo que quisimos mostrar para arrancar con este tema tan precioso. Y si ustedes notan, este, los materiales son unificados todos, este, buscando las maderas, los tonos café, los beige, es decir, hay una unidad de lectura, cualquiera diría, ay, pero qué pereza, qué monótono, todo está igual, en los mismos materiales y los mismos colores. Bueno, ahí el detalle también sería la parte de interiorismo que le podamos agregar con plantas, con algunos accesorios, con vajillas, con ya el mantel, el detalle, todos los aportes a nivel de interior que nosotros le podemos dar a un espacio maravilloso como este. Ahí tenemos este primer ejemplo. Entonces, seguimos adelante. Seguimos con el otro, que a mí en lo personal me encanta jugar como con esos desniveles, ¿verdad? En el piso. Esta sensación en realidad también genera como más calidez, como más acogedor, ¿verdad? Que tengamos como el área de estar o de sentarnos en un nivel más abajo. Claro, claro, ¿verdad? Es súper contemporáneo, ¿verdad? Porque vemos metales, metales, vemos materiales crudos, pero también le metemos como el ladrillo, la parte de la leña, ¿verdad? Cómo se almacena, vean que importante también es eso, ¿verdad? Para el orden y que todos los materiales, pues, hagan parte del diseño. Entonces, esta nos gustó mucho porque es, tiene como de las dos, ¿verdad? Es muy contemporánea, pero también está la calidez del rústico y usted sabe qué rico estar aquí trabajando. Pero por supuesto, una conferencia, ¿verdad? O en clases, un espacio riquísimo. Bellísimo, bellísimo. Esto nos trae, uy, nos baja las revoluciones definitivamente. Estar en un ambiente tan sereno, tan cálido, tiene que haber adición de la parte de vegetación para que también nos sintamos entre adentro y afuera. La pérgola es, bueno, infaltable en una terraza tan hermosa y la podemos trabajar ya sea en madera o en metal perfectamente y ahí vemos ese ejemplo. Y luego la adición de la sala me encanta porque así como estábamos hablando, si no es posible tener una sala grande adentro, a lo mejor sí la podemos tener afuera y ese se va a volver el centro obligatorio de reunión de la familia. Por ejemplo, esto, Amalia, se me ocurre, perdón, cuando tenemos un patio que está en abandono, ¿verdad? Que nunca lo usamos, entonces es como la típica distribución que yo puedo estar ahorita sentada viendo por la ventana el patio, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si esa ventana? Yo la hago puerta, ya la hago más amplia y extiendo, ¿verdad? Mi sala y la hago con esta connotación, ¿verdad? Porque es una connotación más exterior, más ambientada, digamos, a una terraza y no necesariamente ponerle el perling con el zinc y los brazos, ¿no? Y aparte de eso nos da mucha iluminación natural, ¿verdad? Entonces eso nos va a optimizar un montón de recursos eléctricos y le vamos a dar, como dice usted, un punto obligatorio de reunión, ¿verdad? Y convertimos ese patio que está horrible en algo realmente muy estético y muy funcional. Claro, y vean que aquí ya estamos incluso adicionando, que lo vamos a ver más tardito, pero adicionando la parte de jardines, ya propiamente centraditos en macetera, puede ser macetera de pie o maceteritas en altura, eso no importa, pero estamos delimitando el espacio, me parece también funcional, cuando no se cuenta con grandes extensiones de terreno. Pero este es un ejemplo también precioso, por si ustedes lo quieren tomar en cuenta y si están todas las posibilidades, ¿verdad? Pero vean también, o sea, hay opciones. También tiene que ver mucho, y siempre nosotras insistimos, con el estilo de su hogar, ¿verdad? Esto es un poquito más clásico y usted tiene que pensar si su casa guarda vestigios arquitectónicos del pasado, de estilos clásicos y todo, pues, ¿por qué no traernos ciertos elementos de la contemporaneidad al estilo también para no impactar demasiado? Y más bien que se fusione. Vean que aquí, ¿qué se puso? Una pergolita lindísima, un deck, más bien un deck de madera. Esos decks me encantan porque, vean, elevan el piso, aíslan de la humedad y a la vez generan ambientes preciosos. Vean los spots lights que se ponen en las orillitas de las gradas, en la parte de la contrabuella para iluminar la huella. ¿Por qué? Porque aquí el material es el mismo. Y uno medio atarantas puede que no lo note y piense que estamos al mismo nivel. Entonces, esos spots son fundamentales si usted quiere mantener el mismo tipo de piso en las gradas, tanto en las huellas como en las contrabuellas. Y vean la belleza, un aporte muy sencillo, pero muy significativo. Precioso. Sí, y aparte de eso, pues, ya como lo decimos, ¿verdad? Es una extensión de la casa. Generamos ambientes distintos, aprovechamos el terreno, aprovechamos las alturas, ¿verdad? Que eso también es importante. Y entonces ya vamos como sonificando y ordenando. Y muy importante, en función al estilo de nuestra casa, ¿verdad? El estilo decorativo que tengamos o el que sea de nuestra preferencia. Siempre es como muy importante enfatizar. enfatizar en eso. Entonces, esta es una opción muy, muy importante, muy bonita, muy rescatable. Claro. Bueno, ¿ves? Aquí ya empezamos a ver un poco las limitantes del espacio sin por eso, sin siquiera por eso, perder diseño o perder armonía, perder confort. Verdad, vean la belleza en una orillita. ¿Cuánto hay de ahí ahí? Dos metros, dos metros cincuenta lo más, dos metros y algo. Y vean la belleza, el acomodo. Incluso me encanta que son palettes, ¿verdad? Son las famosas tarimas. Correcto. Que la gente desecha, porque es madera de segunda. Pero eso, bien lijado, bien armado, barnizado o pintado. Vean cómo se puede reutilizar un material y convertirlo en un objeto de diseño bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Y es un espacio pequeño, es un espacio que no es ajeno a nuestra realidad, ¿verdad? Nuestra realidad constructiva. Entonces, es como modular, ¿verdad? Es como distribuirlo. Los colores, en este caso, son muy apropiados porque el gris como tal, ¿verdad? Nos dan a la sensación de amplitud también, ¿verdad? No nos resta iluminación, no nos da tanto volumen. Nos vemos un color que está muy en tendencia, súper fresco. Y el blanco contrasta súper bien, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Si tenemos espacios reducidos, utilizamos tonos que más bien nos generen amplitud, ¿verdad? Las calles como tal, si las dejamos en café y demás, ya dan mucho volumen. También, exacto. Entonces, también nos va a chicar. Claro, eso. Eso. Por eso la pared del fondo, me parece muy bien que sea blanco, que genere un poquito más de apertura, que se refleje la luz en esos blancos, en los cojines y en esa armonía. Es muy sobria, pero muy rico, muy relajante. Me encanta este ejemplo que escogimos para mostrarles a ustedes que dentro de espacios pequeños, y ahora vamos a ver otros más pequeños. Sí, claro. Y se puede. Sí, claro. ¿Y esto es lo que parece? ¿Qué parece? El balcón de una torre, por ejemplo, un corredor, tal vez no tenemos, bueno, el corredor puede volverse una terraza. Sí, claro. Porque todo se va al corredor cuando no tenemos campo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la mínima expresión en una, en una terraza. Ese es un balconcito que no tiene, pero casi, será como un metro, si acaso, 90 centímetros de espacio. Y aún así, cupo la maca. Cupo la macaquita, ¿verdad? No el contexto. Exacto, la preciosidad, la macaquita, la planta. Solo tener una planta ahí contenta ya es, este, es hermosísimo. Bueno, me llama la atención el piso de parquet, ¿verdad? Para un exterior siendo, tal vez sea una imitación madera, pero no estoy segura, podría ser una madera de verdad parquet. Y eso es muy clásico, es, es un mate, ¿verdad? Es un piso muy clásico, pero aquí lo importante es el aporte, que podamos decir, pero ¿cómo cupo ese espacio tan armonioso en un rinconcito? Bueno, sí, eso es. Está súper en tendencia, está súper en tendencia, el macramé, está súper en tendencia. Estas hamacas son preciosas, a mí lo personal me encantan, yo, yo quiero. Yo también, todo. Ay, es que a mí me encanta, yo me acuerdo pequeña que estaba de moda el macramé, y entonces como todo lo retro ha vuelto, ahora es en tendencia toda, todos los detalles de macramé en bordados, en maceteras. Ay, las maceteras son hermosas, este, los atrapadores de sueños, los atrapadores de sueños, es decir, todos unos telares, son muy fantásticos, las cosas maravillosas que he visto en macramé, todos unos telares que son cuadros completos de diseño, son diseños fantásticos. Y ni qué para llevarlo a la mueblería, entonces, ah, por supuesto. Hermosa, sí, este espacio nos encantó para, para recalcar eso, ¿verdad? No ocupamos 20, 30, 40 metros cuadrados, ¿no? Aquí hay dos, si acaso. Exacto. Y logramos una terraza, un espacio encogedor. Bellísimo. Bueno, otro ejemplo que nos encantó porque, este, Karen, vimos la posibilidad también de, aún así, bueno, yo, a espacios pequeños, muebles pequeños, en la monada, y hablando de, de las, de los retro, de los materiales, de las fibras, este, que se están reutilizando ahora, que volvieron, los muebles de ratán son hermosísimos, los muebles de mimbre también, muebles de bambú, espectaculares. Antes uno los veía muy ordinarios, tal vez, los muebles hechos así, pero es que, él dice, el, el, el material no es el que tiene la culpa, sino, el, la tendencia, el concepto y el diseño. Vean la preciosidad, la clase de tejidos naturales que podemos generar con estas fibras, bellísimo. Entonces, esto es un bellísimo ejemplo también para, eh, terrazas y en chiquitito, ¿de acuerdo? Exacto. No sé si a vos qué ha pasado, Karen, y, 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 y a mí me da una cosa, una sensación tremenda, eh, porque también hemos hablado en otros programas, este, tienen la, la, primero compran los muebles y después ven cómo los acomodan, ¿verdad? En, en, en los espacios. Primero, si me voy a cambiar de apartamento, me voy a cambiar de condominio, voy a construir una casa, primero el espacio, porque he tenido que ver, pero es dramático, los muebles cajoneros, exageradamente pesados, voluminosos, ya por, solo la vista, o sea, en masa y en volumen, ¿verdad? En ambas, ¿verdad? Y en espacios súper reducidos, entonces no puedes ni caminar, eso es patético para el diseño, patético para el espacio. Aquí hay un ejemplo hermoso de cómo un mueble pequeñito, dos, dos asientos y, 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 ¿verdad? Dos butaquitas juntas nada más para dos, y ya, y el complemento de los dos silloncitos. Ahí, no, listo, 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 Karen. Y vea, algo muy importante, Amalia, eh, es, estos jueguitos muchos tenemos en las casas, y uno dice, ¿qué cosa más horrible? ¿Verdad? Y ya tan, ya pasaron de moda y tanto, pero vea, que un, un, un cojín, ¿verdad? Un contexto hace la diferencia, totalmente, ¿verdad? Entonces, también es importante tener como esa visión de qué es lo que tenemos en la casa, que podamos reutilizar y darle como un look diferente. Eso que usted decía, yo siempre lo digo, eso es como el cuerpo, eso es como que yo quiera ponerme una blusa S, ¿verdad? Va a verse uno ahí como un chorizo, que es mejor que el mueble. Y hay que tener mucho cuidado, Amalia, porque ahora hay muchas tiendas que traen cosas de Estados Unidos. Así. Y los muebles, hay que recordar que la antropometría de ellos, ¿verdad? Del, del, del estadounidense es más grande. Entonces, los muebles son muchísimo más grandes que los que estamos acostumbrados a tener acá, o los que ergonómicamente nos funcionan, ¿verdad? El tipo es muchísimo más pequeño que el, que el norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos el mueble hermoso, pero cuando llegamos con ese sillón reclinable, nos damos cuenta que perfectamente caben dos personas, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en entender que está, sí, está muy en tendencia, ¿verdad? Que el outlet y todo esto, pero entender que el, el mobiliario es más grande y entender si mi espacio. Exacto. Se adapta a un, a un mueble tan grande, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de yo empezar a, digamos, adquirir o a darle como un look diferente. Yo me puedo comprar un sillón perfectamente, entonces, con tanto cuerpo, con tanto volumen, pero entonces tengo que tal vez quitar otros elementos que ya tengo en el espacio para no cargar, ¿verdad? Y para no saturar ese espacio. En este, en este ejemplo en específico, si bien es cierto, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos elementos, pero todos se amarran, ¿verdad? Hay texturas en la tendencia, tienen esa, esa, esa parte natural, ese tejido, vean ese, ese tronco, ¿verdad? Donde está la macetera. Bueno, ahí lo podíamos tener botado lleno de, de arañas, pienso yo, de cosas. Y de qué lindo el detalle. Eso se amarró. Completamente. Todo es una armonía y ahí las plantas, eh, no, las plantas le están haciendo un gran aporte. En, en pequeñito, pero sumadas, son todo un elemento maravilloso en el entorno. Exacto. Entonces, sí, eh, nos encantó por lo mismo, ¿verdad? Volvemos y reiteramos en que son materiales que son accesibles, son objetos que se encuentran en cualquier tienda por departamento, ¿verdad? No, no, no tenemos aquí como una marca o una línea exclusiva de diseño, de que, no, son cosas que podemos encontrar, eh, hasta que tenemos en la casa que no usamos, ¿verdad? Porque ahora uno, uno que anda con la locura de que las canastas y todo, yo le digo, uy, tía, esa canasta que tiene ahí donde, que tiene los huevos, ¿por qué no me la regala, verdad? Y yo, no, 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 pero para una maceta. ¿Verdad? Hay cosas que, que tal vez tenemos que, que no, que no, no, no las tenemos con el uso adecuado, tal vez. Entonces, estas son ideas que nos sirven para, para tener. Vean, aquí está ahí adelante, parece la canasta de la ropa, de la ropa sucia. La canasta de la ropa sucia, mamá. Esas plásticas facilísimas de tener y podemos reutilizarlas bien bonitas, claro. Totalmente. Y, pues, obviamente, amarrado a este tema, este, seguimos con, con algo que queríamos, pues, que fuera ligado, ¿verdad? Y en este caso, los jardines en maceteras. Ah, qué adoro. Porque tenemos espacios, ¿verdad? Limitados. Aquí seguimos con las terrazas, en realidad, ¿verdad? Son unas extensiones, los balcones, pero bueno, si queremos ver un verde más presente, ¿verdad? Un verde más puesto, por decirlo así. Aquí tenemos las maceteras que nos van a ayudar muchísimo. Si no tenemos cómo, cómo tener tierra como tal, ¿verdad? Por denenajes y por un montón de cosas. Bueno, este es un ejemplo espectacular. Las organizaciones en L, ¿verdad? Colocadas como en el muro. Eso nos optimiza mucho el espacio también para, para utilizar. Entonces, aquí vemos como una organización muy lineal, ¿verdad? Pero que se aprovecha. Aparte de eso, nos va a dar privacidad, ¿verdad? Eso es un momento importante. Y vean que aquí podemos tener un montón de colores, de texturas, de especies. ¿Por qué? Porque las estamos haciendo individualmente. Entonces, no importa si una ocupa más riego que la otra. Eso no, no me va a alterar el, el cuido de cada una porque están por separado. Sin embargo, hay todo un agrupamiento, hay toda una armonía, ¿verdad? En tamaños, eso es importante. El volumen rompe. Me llamó la atención la macetera azul, ¿verdad? ¿Cómo rompe por completo el esquema de que pueden ser hasta palets, ¿verdad? Las cajitas. No, de hecho son palets. No es que no les apareciera que sí bien recortaditos y bien barnizaditos y todo. Esa divina de la maceta azul que parecen como lantanas, ¿verdad? Qué lindas y se van extendiendo. Entonces, uno les va dándole la forma. Karen, me encanta este ejemplo porque también, por ejemplo, vean la altura. Vean la altura y ahí se ven los edificios. Eso es un edificio, ya. En torre. Exacto, es una torre de condominios. Ahí estamos hablando de altura. Entonces, ahí también uno quiere tener una perspectiva de la ciudad sin perder la armonía del verde. Es decir, es que necesito sentirme como en un jardín. Y en medio de techos, en medio de puras cubiertas, viendo vehículos, escuchando los ruidos al fondo y todo, también las plantas me generan amortiguadores de sonido. Y eso es formidable. Pero entonces tengo varios valores agregados. Ya dijiste la barrera física, claro, para tener. Yo me puedo broncear ahí en bikini. Totalmente, totalmente. Que nadie me va a ver. Después, un poco aislándonos del espacio y el entorno maravilloso que representan siempre. Sí, totalmente. Bueno, queremos saludar a Andrés Ramírez, un colega muy querido. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Marcela Sibaja también y Fabiola Modrigal que están aprovechando y están compartiendo con nosotros. Esperamos que lleguemos a más. Ah, pero que gusto saludarles. Claro que sí. Mucho gusto, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Sí, colega, entonces, un abrazo a Andrés. Sí, 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 qué bueno. Pues nosotras muy fascinadas, nosotras muy ilusionadas siempre con este espacio que se nos permite para poder hacer lo que nos gusta, Karen, ¿verdad? Sí, correcto, sí, totalmente. Otra cosa, Amalia, es esta, vean que en este espacio tan pequeño podemos tener un aporte sostenible, ¿verdad? Y un aporte amigable con el ecosistema. ¿Por qué? Porque estas especies que tenemos acá, estas especies se vuelven hospederas. Claro. Se vuelven comedores biológicos, ¿verdad? Y en maceteras. Entonces, ahí es donde yo digo la importancia de tener una conciencia de qué es lo que voy a sembrar, para qué lo voy a usar, ¿por qué? Porque perfectamente puedo tener también romero, puedo tener menta y herbabuena, puedo tener muchas cosas que son para consumo y también me van a servir o le van a servir porque, vamos a ver, si lo hablamos urbanísticamente, las torres, ¿verdad?, más bien incrementan la radiación solar, el calor, ¿verdad?, no aportan al ecosistema, no son sostenibles. Entonces, si nosotros en cada balcón, no sé, son 60 pisos, bueno, tuviéramos este tipo, esa torre se vuelve una torre verde, ¿verdad? Totalmente, Karen. No hablamos de las enredaderas, ¿verdad?, porque, no, o sea, sí, podemos tener algún tipo de pantalla verde, pero que esa enredadera también sirva, digamos, de alimento. Como decía usted, las barberas verdes nos van a dar privacidad, nos van a reducir el ruido, la temperatura, ¿verdad? Entonces, en un bloque de concreto, qué rico poder tener en todos los balcones especies que vayan a aportar, ¿verdad?, actualmente, que me vayan a generar beneficios físicos, que yo pueda tener el ingreso de aves, ¿verdad? Empezar a devolverles un poco de lo que les quitamos, ¿verdad?, que son los hogares y su hábitat como tal, porque, si bien es cierto, nosotros, desde el punto de vista profesional, tratamos de mitigar el impacto que conlleva una construcción. Muchas veces es importante esa educación en el usuario, ¿verdad?, y en el desarrollador como tal, la importancia de devolver un poco de ecología, de ambientalismo, por decirlo así, porque a veces nos encasillan como, ¿verdad?, como en ese lado, pero no. No, pero es que es así, debe ser un parte, claro, eso tiene que ser parte de la responsabilidad social también de los desarrolladores, no, y de, bueno, ya por reglamento tienen que dejar los espacios para áreas comunes y áreas verdes, en ese sentido, pero si igual lo podemos trasladar en la parte vertical, es un espectáculo ver un jardín vertical, si todos los condóminos se ponen de acuerdo y hacer, entonces, todas unas fachadas verdes de una manera muy sencilla, ¿qué importa que unas con otras se vayan hilando?, sin embargo, cada quien sostendría su hábitat, nada más que eso, ponerse de acuerdo es todo un tema, pero esto sería un tema. ¿Dónde más? A nivel de condominios, bueno, seguimos, 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 seguimos para no, para no desviarnos del tema, esta me encanta, porque es una fachada, súper vintage, ¿verdad?, se está usando mucho, esas maceteras de concreto desde hace mil años, yo me acuerdo que mi abuela tenía una en el corredor que era inmovible, o sea, era eso, no, no había como ponerlo. Bueno, vuelven, ¿verdad?, algo importante que tal vez en otro tema, en otro programa podemos tocarlo es, de acuerdo a la especie, así debe de elegirse la macetera, el material, si va a ser en concreto, ¿verdad?, hay, por ejemplo, el arándano, que es un árbol que por sí solo ya es lento en crecimiento, solo se da bien en una macetera de concreto, ¿por qué? Porque él necesita el frío, él es de clima frío, entonces, su raíz necesita tener un poco más de frío, más humedad, entonces, en los plásticos se nos va a morir. Las veraneras, por ejemplo, en las maceteras blancas, no van a crecer tanto, porque la raíz no ocupa tanta luz, entonces, ocupamos bloquearla, ya sea poniendo algún geotextil o una macetera que no sea blanca para que no nos pegue tanta iluminación a la raíz, entonces, ese es todo un tema, ¿verdad? Entonces, es un programa completo, sí, claro. Sí, eso es todo un tema, pero este espacio me gusta porque se ve súper nórdico. Me encanta. Vintage, sí, a mí en lo personal me gusta mucho el paisajismo inducido, que es un paisajismo más natural, no tan estructurado, ¿por qué? Porque aquí parece que las plantas empezaron a nacer por sí solas, ¿verdad? No se ven impuestas, no hay como un orden, no se ve la mano del ser humano, digamos. No, y las macetas son diferentes, ¿qué importa? Perfectamente, no pasa nada, me encanta. No, no hay que contar ese tema para un programa, ya lo tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar de macetas específicas para tipos de plantas, para que a lo mejor no nos está pegando una planta porque quizás no es la maceta correcta que está habitando el espacio. Muy bien. Pero eso es hermoso, Karen, sí. Totalmente de acuerdo con las macetas. Canta, ¿verdad? Vea cómo hay perspectiva porque entonces las de atrás van más arriba para generar esa fuga de perspectiva visual. Díganme si ustedes no pueden hacer eso en sus casas, pero por supuesto que sí. Que me reciba así, por ejemplo, un espacio, ¿verdad? Qué rico. Y de verdad, tal vez puede ser hasta una banca que tengamos en mal estado y entonces cubrimos por debajo con estas maceteras, ¿verdad? Que también pues todos tenemos en la casa y les podemos dar diferente uso y romper como ese esquema de que todo tiene que ser igual, de que tienen que ser del mismo color o que la grande, la mediana y la pequeña, ¿verdad? Porque eso se da muchísimo. Nosotros en las asesorías y los clientes siempre nos dicen, queremos tres maceteras, pero todas iguales, una grande, una mediana y una pequeña. Ah, ¿en serio? Yo digo, parecen los tres ositos de. Claro. No, 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 pueden ser diferentes, podemos jugar, ¿verdad? Porque al fin de cuentas no hay que dejar de lado que el protagonista debe ser la planta. Por supuesto. Tenemos de todo como en cualquier elemento, hay plantas que son muy comunes y hay plantas que son súper exóticas, que tienen un valor diferente, que, ¿verdad? O sea, que son como obras de arte. Claro, y requieren cuidados diferentes a las otras que son silvestres, por decir algo, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces, hay de todo un poco, pero bueno, este espacio nos gustó mucho porque se ve frondoso, se ve un paisajismo introducido, ¿verdad? Muy rico, muy natural y ya va en, este, en, en, vea que las bases de las maceteras no, o sea, prácticamente son nulas, ¿verdad? Es importante. Yo siempre les digo, quitar los platitos que se les ponen a las maceteras, porque el platito lo que hace es humedad, ¿verdad? Y empieza a podrir y empieza a generar larvas y ese tipo de cosas. Entonces, los platitos eliminarlos, aparte que visualmente no se ven tan bien, pero por un tema de salud de la planta es mejor eliminar los platitos que uno siempre le pone en la maceteras y viene con el platito, ¿verdad? A medida que el plato esté aislado de, de la base, porque eso sí me parece apropiado. Tal vez para que no pringue en el piso y después uno pueda retirar. Eso se retira. Algo obsesivo que tengo siempre que veo. La maceta tiene que tener el platito aparte. Y vuelvo a retirar, este, quitar el agua y volver a poner, porque también es incómodo que esté chorreando y todo. O sea, cada uno tiene que resolver, aunque sea como fuera. Pero sí, eso es un tema fundamental que dijiste. La humedad excesiva empieza a podrir. ¿Ve qué belleza? Bueno, es de lo que estábamos hablando, de aquí hay algo más estructurado, ¿verdad? Porque para el gusto, los colores y todo es súper. O sea, aquí lo que queremos es abarcar todos los estilos que podamos, que nos sean posibles, ¿verdad? En este sentido. Bueno, aquí tenemos un trío exactamente igual. Ya esto es un paisajismo, ¿verdad? Este, ya más artificial, ¿verdad? Ya se sale como el concepto de un paisajismo inducido, pero sin embargo podemos ser funcionales con las especies que vayamos a elegir. Tenemos estratos, ¿verdad? Como las pantallas verdes que tenemos hacia el lado del, digamos, de la tapia o del lindero, ¿verdad? Que a veces las personas no saben qué hacer con esas tapias. Bueno, es que no es mía, es del vecino. Y se ve horrible, ¿verdad? Y tal vez no la quieren arreglar. Entonces, bueno, una pantalla vegetal. Es una opción súper fresca, súper linda, el aporte visual que nos va a dar, ¿verdad? Entonces, también es importante. Yo pienso que a veces las personas se malacostumbran o les da pereza. No, yo no quiero ningún tipo de plantas porque lamentablemente las plantas que se eligen son de muchísimo mantenimiento y que no nos generan ningún aporte. Entonces, por eso yo pienso que las personas tienden a irse a la parte plástica, ¿verdad? Por un tema de falta también de asesoría y de conocimiento. Cuando nosotros entendemos los beneficios que tiene tener una pantalla vegetal natural y adicional a eso, que hay plantas, ¿verdad? Que al ser nativas requieren un mínimo mantenimiento. Ahí estamos abarcando, digamos, o solucionando dos problemas que se vuelven muy comunes en esas asesorías y que siempre nos preguntan, ¿verdad? Una ventaja, Amalia, de tener paisajismo en maceteras o jardines en maceteras es que se vuelve muy controlable, ¿verdad? Entonces, ahí podemos también holgarnos un poco en cuanto al mantenimiento. ¿Por qué? Porque las plantas de ahí no van a pasar, ¿verdad? En ese sentido. Hay que tener cuidado porque hay plantas o especies que su raíz es muy, muy fuerte y nos puede reventar la macetera, ¿verdad? Si no la podamos usar. Claro, las raíces gruesas y todo. Hay que pensar hasta en eso. No, Karen, y algo muy importante. Uno como cliente, uno que es el que va a habitar, el que va a vivir en ese espacio, uno tiene que tomar decisiones. ¿Qué tanto puedo yo comprometerme con un jardín? ¿Hasta dónde puedo yo dar mantenimiento? Entonces, yo llamo a Karen y Karen, vea, esta es mi realidad. Trabajo todo el día. No tengo tiempo para cuidar plantas. Me encanta, pero no puedo. ¿Qué me recomienda? Yo no tengo patio. Lo que tengo es una orillita de macetera. ¿Qué me recomendaría usted para esto? No quiero cortar zacate porque no puedo, no tengo tiempo para eso. Vean esa alfombra de zacate. Esa es una alfombrita, se nota, que es artificial, pero muy linda. Le aporta el verde del césped. No quiero enredos de plantas en los pies. Y soy muy estructurado. Ok, tres macetas iguales. Perfecto. Le dan mucho diseño, mucho minimalismo y hermoso, exquisito, se ve perfecto. Entonces, vamos con eso. Es saber que lo que quiero y también ustedes, como los profesionales en paisajismo, van a ayudarle a las personas a que puedan tomar ese tipo de decisiones que son fundamentales. Ahí tenemos el teléfono para que ustedes puedan comunicarse con Luma Landscaping y puedan tener esa asesoría que necesitan. ¿Por qué no nos vamos a privar de una planta? Solo porque no quiero cuidarla, porque no sé, no. Porque me han dicho que, ¿verdad? Porque yo la he visto, me han dicho, bueno. Bueno, entonces tomamos otra decisión, Karina. Exactamente. Eso, como dice usted, es importantísimo la parte de la asesoría. ¿Por qué? Porque yo tengo que, primero yo tengo que conocer mis alcances. Yo siempre les digo, si ustedes van a invertir en un jardín X, Y o Z, o sea, grande, pequeño, mediano, ¿cuál es su tiempo? Claro. ¿Tiene que tener tiempo para regarlo? No. Ok. Entonces tiene que pensar en un sistema de riego. ¿Usted va a tener tiempo para mantenerlo cada 15, cada 22 días? No. Ok. ¿Tiene la posibilidad de contratar un servicio de mantenimiento? No. Ok. Entonces hay que poner plantas que sean de muy poco mantenimiento para que lo haga usted mismo. Claro. Claro. Hay que hablarlas muy transparentes. Hay que hablar completamente transparente con el cliente y que el cliente tome las decisiones. El cliente es el que tome las decisiones en base a la asesoría, ¿verdad? Y al conocimiento que uno pueda aportar. Pero ese es el tema. Yo digo, la gente se hace pelear con el jardín, pero es porque no hay una asesoría, porque no entendemos, ¿verdad? Que eso es lo mismo que yo digo que pasa con las mascotas. A veces las personas dicen, es que este perro, solo chuparme. Es que esa es la forma de demostrar mi amor. El perro no habla, ¿verdad? O sea, el que está mal soy yo, que no entiendo la conducta del animal, ¿verdad? Porque las razas, todas las razas tienen sus comportamientos, sus cosas. Entonces, lo más responsable que es asesorarme. Si yo voy a adquirir, yo voy en pro adopción de razas mixtas. Exactamente. Si yo soy un perro de raza, bueno, ¿qué es lo más responsable que yo tengo que hacer? Investigar. Esa raza necesita tanto tiempo para su cuidado, para sacarlo a correr, para esto, para lo otro. Tengo ese tiempo, tengo esa disponibilidad, bien. Y si no, entonces mejor aborto la idea. ¿Por qué? Porque voy a ser un rollo irresponsable, ¿verdad? Es lo mismo que con los jardines. Yo siempre digo, cuando yo veo los jardines que se echaron a perder todos, que se los comieron las hormigas, que se ensacataron todos, bueno, es un dueño irresponsable, ¿verdad? Que no tuvo esa conciencia. No tuvo la conciencia, no tuvo el alcance de lo que representaba tener un jardín hermoso. Y entonces se paga a montones, se le hace bellísimo y a los frémeses está terrible. Exactamente. Entonces, vean ese detalle, qué lindo. A mí ese detalle me gusta mucho utilizarlo cuando hay, cuando están las tapas del tanque escéptico, Amalia, ¿verdad? Que tal vez ahí están las tapas y ocupamos tenerlas con accesibilidad para su mantenimiento, pero no queremos que se vean. Entonces, las maceteras nos dan esa opción, digamos, de poder taparlas, de poder hacer un acento lindo, ¿verdad? Aquí tenemos de todas las especies, de todos los tamaños, y empieza a verse, ¿verdad? Con tarros, digo yo. Esas macetas me recuerdan a las palanganas de antes de las abuelas, que eran de metal, que eran de aluminio, bellísimas. Bueno, vean ahí unas, perfectamente, en tarritos, palangana, lo que sea. En cancha. Me da un bagit, pero súper lindo, le da un aporte precioso. Incluso no importa, que estén oxidadas. Eso también es parte del estilo. Se ve muy vintage. Completamente, sí, sí, muy. Y bueno, pues son diferentes. Por el otro lado, un jardín completamente estructurado como este. Y esto qué nos dice, vamos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Que, bueno, es una persona posiblemente muy estructurada, posiblemente del área de las finanzas, ¿verdad? Los que son con el área de números, ¿verdad? Son diferentes. Exacto. Son sumamente estructurados. Yo tuve una clienta que, cuando en el balcón, ¿verdad? Pusimos unas veraneras, entonces ella tenía que contar cinco varillas, digamos, y ahí se pone la del lado izquierdo, y después del muro, cinco más, y se pone la del lado. O sea, Dios guarde una más o una menos, ¿verdad? Era completamente simétrico. Ella medía, Amalia, no le mientas. Medía, medía. Claro. Aquí tiene que ir, aquí. Aquí. Exactamente. Porque si no, ella entraba en caos, ¿verdad? Y era, obviamente, el área de las finanzas. Entonces, uno por medio de, como siempre lo hemos hablado, la bendición, digo yo, del arquitecto es tener esa sensibilidad de yo poder leer como, tan solo como cuando usted habla, como usted gesticula, como usted mueve sus manos con su ropa, yo puedo leer y puedo interpretar cómo es usted. Y, entonces, como el lado del diseño que se puede adaptar a su personalidad, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a apropiar y a jugar con todo eso tan lindo que es la parte del diseño que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo digo que es una bendición poder interpretar este tipo de lenguajes y pasarlos al diseño. Y en el jardín es igual. Yo puedo interpretar, ¿verdad? Aquí, evidentemente, vean, por ejemplo, los box, que son las pelotas, ¿verdad? Son boxos, o sea, tienen que ser simétricos, ¿verdad? Sí, bolitas perfectas, sí. El jardín inglés, estructurado, ¿verdad? Cuando se cortan, se podan, ellos tienen unos moldes. ¿Ah, sí? Entonces, ellos ponen los moldes y van cortando y todo. Yo guardé un milímetro más o un milímetro más, ¿verdad? Eso no puede suceder. Entonces, aquí vemos igual que por medio de más herderas, yo tengo un control, tengo una altura, tengo ardentos, tengo frutales, pero los tengo controlados. Exacto. También mi dominio. ¿Verdad? Por eso lo así. No se me hacía una ventaja. Exacto. El jardín se presta para todas las posibles personalidades, estilos, gustos, presupuestos, intereses, necesidades, metros cuadrados. Bueno, ahí seguimos numerando todas las posibilidades y siempre vamos a tener. El otro día vi un jardíncito tan hermoso y era en un patio de luz que era un metro de ancho como por uno y medio. Una belleza, me recordaba el jardín zen en una costita divina, diminuta y bien puesto. Yo pienso que se trata de eso, de seleccionar los elementos. Y ni qué decir del jardincito vertical, ve la belleza. Y las maceteras no quieren decir que tienen que estar en el piso, ¿verdad? Entonces, terminamos, vamos finalizando con estas ideas en donde tal vez yo no tengo mucho espacio, bueno, pero tengo una pared, ¿verdad? Y puedo tener especies que tal vez no requieran mucho riego, porque si esto es importante, cuando lo tenemos en este, como en esta fotografía, que son ya segmentados por maceteras, hay que tener cuidado con el riego, ¿verdad? Porque puede estar manchando la pared. Si no tenemos la oportunidad de quitarlas, pues hay que regarlas ahí mismo, hay que abonarlas ahí mismo. Entonces, tal vez elegir especies que no tengan tanto consumo hídrico, ¿verdad? O sea, que no sea tan frecuente para, porque tenemos que también ser claros, ¿verdad? En que obviamente vamos a tener manchas y botellas. Y claro, y focos de humedad también, la misma pared, que no sabemos si al otro lado es un dormitorio o es otro ambiente y hay que tener cuidado si estamos transmitiendo esa humedad que de ninguna manera eso es saludable, ¿verdad? Correcto. Entonces, sus pros y sus contras siempre los hablamos muy, ¿verdad? Muy transparentes en los ejemplos que vamos viendo. Y bueno, nos pareció muy bonito también, ¿verdad? Porque rompemos con algo tan monótono, ¿verdad? Como una pared, entonces podemos tenerla también, hacerla verde sin necesidad, pues, de hacer un jardín vertical en su máxima expresión, por decirlo así. Y esta imagen nos encanta, ¿verdad? Por eso nos dejamos de última. Vea la belleza para rematar, ya y sí. Ese es el, bueno, el mejor ejemplo de que en un pedacito, en una línea, nada más. O sea, esos son dos metros lineales hasta eso. Ni volumen necesitamos. Sí, tranqui. Porque esto es interesante, la posibilidad que nos permite lo vertical en ese sentido, Karina. Es hermoso, ¿verdad? Y aparte de eso, el material que se usa, sí, ¿verdad? Las macetitas. No quiere verse, no quiere verse. No quiere verse, se devuelve. Y está. Y es de barro o de plástico también. Exacto. Y es una, es una pared permeable, ¿verdad? Que no me va a delimitar nada. Tal vez, vea que está, está agarrada una pérgola, ¿verdad? Que las tienes que comprar ya hechas. Y entonces, aprovechamos sin dañar la pérgola, o sea, sin quitarle esa parte estética. Sí. Podemos tener un tratamiento así de bonito y de interesante, ¿verdad? De, que nos parece también una muy buena idea. Y, y una idea accesible, ¿verdad? Que todos podemos hacer. O sea, no, no ocupamos, aquí no ocupamos conocimiento. No, no ocupamos conocimiento empírico, como las mamás, que son todas las que saben, ¿verdad? Tienen buena mano los que dice uno. Pero, Karencita, ahora sí el tiempo nos está ganando. Y hay que agradecer a Voces por Media Calle primero, que es la que nos permite este espacio para compartir de verdad ideas, proyectos, experiencias, consejos con todos ustedes. Claro. Y hay que agradecer a nuestros patrocinadores, ¿verdad? De Luma Landscaping, que son importantes porque son los que nos proporcionan también proyectos interesantes, los que nos ayudan y los que nos dan el expertise. Claro. Y, por supuesto, a Nalu Nail Studio, que es, ay, bellísimo, las uñas en Nalu, y siempre lo digo, estoy fascinada con Nalu porque es ese mantenimiento de uñas que las mujeres necesitamos para mantenerlos bien, siempre muy ejecutivas, siempre muy elegantes, con uñas bien presentadas. Las uñas también son productos veganos, ¿verdad? Que son sumamente importantes para cuidar la uña y productos orgánicos. Entonces, agradecerles a María, ¿verdad? Como siempre, vosotras encantadas y de poder compartir con ustedes ideas, ¿verdad? Que podemos poner en práctica para mejorar nuestros espacios. Gracias. Y, bueno, nuevamente, a Voces por María Calle, por el espacio y por la confianza, ¿verdad? Que tienen en nosotras y en nuestro programa. Así que, muy agradecidas. Tenemos que abandonar ya para darle campo a nuestros siguientes compañeros. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con temas hermosos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gran abrazo a todos. Mil bendiciones. Nos seguimos cuidando muchísimo y nos encontramos por esta plataforma la próxima semana. Fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego.